Bueno, vamos a cocinar. Señores, primero preparamos un puré. El puré, hervimos las papas. Una vez que tenemos las papas hervidas, no las pasen por agua fría. Vamos a directamente filtrarlas y que solas se enfríen. Adiós, fantasmas. Algo que les iba a contar. Los purés de papa normalmente no los pasamos por el blender o la licuadora porque van quedando elásticos. Miren, si los piso, los pisamos con nuestro pisador, directamente queda un puré con buena textura. Si lo paso por un molinillo, esos molinillos, vieron que uno pone la papa adentro y la pisa, u otros que es como un artefacto, como una gran pinza con un contenedor o una cacerolita que tiene un pisón arriba, que se pone la papa y uno la presiona, quedan tal vez hasta más cremosos. Pero si los licuamos, quedan total, perden textura y quedan como chiclosos, gomosos. Entonces, el puré de papa lo pisamos, o lo pasamos por un molinillo donde por la presión lo desarmamos. Desarmamos los granulitos. Son pequeños granulitos que si los proceso y los desarmo, queda más líquido. ¿Se entiende? Y gomosos. Entonces, no lo licuamos, lo pisamos. ¿De acuerdo? Voy a hacer un buen puré, lo tengo al mini. Hoy que tiene ganas con nuestra pizza puré, vamos a pisarlo porque de los santos brilla por su ausencia. Vamos a empezar con Tuti. Vamos a hacer el arroz, vamos a hacer un plato de arroz con pollo frito. Vamos a llamarlo así. Y por ahora va a tener ciertas particularidades. Chicos, este arroz que tengo acá, es el arroz que usamos los argentinos, el más simple y tranquilo, que es arroz de grano largo. Para hacerlo glutinoso, tengo que hacer que este arroz, que este arroz largue su almidón o parte de su almidón. Para eso lo lavamos. La instrucción, venga a verificarme si lo hago bien, por las dudas. La instrucción de Felipe, volvió, vino por un día. Es un viaje relámpago. Ya le preguntamos, le de los santos, quién pagó el viaje, la suegra. Y bueno, es así, ¿viste? No, parece, está bien hasta ahí. Perfecto, hay que hacer como, ponés la manito como un gatito. Y se mueve. Y se mueve. ¿Qué pasa a la gente que el arroz lo agarra y lo refriega entre los granos? Y se va a ir astillando y de repente cuando se vaya hidratando, ese arroz se va a romper. Y van a quedar, en vez de un granito lindo de arroz, va a quedar todo el arroz roto. ¿Y qué pasa? Después, cuando se rompe la estructura del arroz, no te va a quedar un arroz durito, va a quedar como un puré que se va a pegar para todas partes. Buen dato. Y se va a quemar en la cacerola. Bien. ¿Lavándolo una vez está bien? No. Hay que lavarlo hasta que el agua termine de salir, va, empiece a salir más clara. No totalmente clara, pero que no sea una concentración de almidón muy saturada. Bien. Es decir, mientras que queda así, lo movemos. Claro, un arroz así, el largo fino, con tres, cuatro veces que lo laves, ya va a estar. ¿Dónde aprendió esto, Felipe? ¿Cómo sabe tanto? Entre más chiquito es el arroz, más redondo es, más almidón va a tener, más veces hay que lavarlo. Buen dato. ¿Cómo sabe tanto de arroces? Y porque de chiquito lo hacen bien, me enseñaría el arroz. No había otra cosa en casa. Me hacía lavar arroz todos los días. No, no. Él se fue porque le gustaba la cocina japonesa a trabajar a Japón. Estuvo allá unos cuantos meses, un año. Lo echaron de Japón, aparentemente. O sea, qué bueno. Como a vos de Tijuana, a él lo echaron de Japón, de Tokio. A mí no me echaron, me fui porque no podía estar mucho tiempo ahí. Se fue porque se quedó sin un peso negro. No, me podías hacer cargo de lo que estaba pasando. Claro, claro. Allá no me pagaban, ¿viste? Me tenía que... No, yo a mí tampoco me pagaban. Muy bien. Bueno, la cosa no me pagaba. A ver, chicos, no jueguen más, por favor. Perdón, perdón. No, no, lo que le digo en serio es que el arroz, cada grano de arroz, largo, fino, escucharon el arroz bomba, el carnaroli, el que usan los japoneses, diferentes variedades redondos, nosotros usamos el carolina, el 4-0. Hay, dirías, miles de variedades de arroz. Lo que sí, cada uno tiene una composición distinta de almidón. Entonces, algunos se usan para algunas preparaciones donde vos querés que larguen parte del almidón y esa parte del almidón sea la futura salsa, pero que largue el almidón sin desarmarse el grano. Un risotto. Un risotto, por eso se usan arroces especiales como el carnaroli, el arborio y demás. Y hay otros que vos querés que no larguen mucho almidón. Y hay otros que no resisten. Vos querés que larguen algo de almidón, pero no los podés tocar porque se rompen. Para eso existen las diferentes variedades de arroz y siempre digo lo mismo. Si van a hacer una receta con un arroz que no conocen, primero prueben en chiquito. Bueno. Se adaptan y después te fijás lo que haces. ¿Le parece bien ese consejo, Felipe, o no? Me parece muy, muy bien. Bien. Para esta receta estamos haciendo un arroz que queremos que quede pegajoso, pero que cada grano, aunque esté pegajoso, no sea un puré. Que sea, que conserve bien su identidad cada granito. El arroz, una vez que lo lavo, lo escurro. ¿Sí? Sí, está muy bien. Un poquito para... Si alguien pesa, esto es lo que le digo a la gente, pero vos vas a mostrar cuál es el mejor método. Pero yo lo que digo es, el que nunca cocinó arroz podría agarrar y decir, voy a poner una vez y media, si tengo una taza de arroz, voy a medir una taza y media de arroz. Para que siempre me quede bien, la única forma es escurrir el arroz. Porque si no lo escurro, entonces en vez de una taza y media de arroz, por ahí estoy poniendo una taza y tres cuartos, porque el arroz quedó mojado. Entonces, lo de escurrir el arroz sirve cuando vos lo que querés hacer, que es medirle el agua para decir, yo siempre lo cocino igual, me queda así, es esta marca de arroz y chau. ¿Sí? Ahora, los que cocinan mucho arroz, aparentemente, no miden el agua del arroz, sino que simplemente lo que hacen es lo que les va a decir Felipe. Felipe, ¿cómo podría hacer ahora para cocinar este arroz y no equivocarme mucho? Puedo equivocarme un poquito en la cantidad de agua que le voy a agregar. Claro, bueno, hay una cosita esa. Para empezar, yo, este es mi método, para mí es mejor método para cuando yo cocino un arroz, porque este arroz ya lo probé y sé que queda bien. Ahora, como decía papá antes, si vos tenés un arroz en tu casa y alguien que lo probó te dijo, no, le tenés que poner parte y media, hay profesionales que también lo hacen así. Esto es yo, mi mejor método es, tengo el arroz limpio, entonces voy a poner agua, el limpio es el lavado, digamos, limpio al mío. limpio al mío. Entonces, la idea es poner mi mano sobre el arroz sin llegar, sin llegar al fondo de la cacerola y que el arroz y voy al fondo con mi mano. Claro, ahí va. Hasta tocar el arroz, sí. Tocando el arroz, no el fondo de la cacerola. Y ahora yo quiero que el agua cubra mis nudillos. Ah, esto. Buen dato. Ahí cubrió casi. Está perfecto. Sí, que cubra los nudillos. Ahora, si a mí me llega, ahí un poquito mucho. No, mentira. Bueno, milímetro, por favor. Está perfecto. Es peor que el padre, lo que se hizo. Si a mí me sobra, me parece que lo eliminamos. No, pero si a mí me sobra agua, el problema es que yo no tengo manera de sacar ese agua por el estilo del arroz que tengo. Espere, espere, espere. Y va a quedar... No, pero estaba bien. Ah, estaba bien. Estaba muy bien. No, pues yo tenía manera de sacar el agua. no. Una vez que se cocina. Claro, una vez que... Yo lo dejo ahí, dije, bueno, yo acá no lo voy a colar. Este arroz lo vamos a cocinar al 100%. Va a estar seco después. Está. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mucha agua, ¿qué har pasado? Si tengo menos agua, se le puede agregar un poco de agua. No hay ningún problema. Ah, bien. Cuando se cocina, si me quedé corto, igual puedo ponerle un poquito más, medio vasito más, que se termine, queda bien. Se tapa y con el mismo vapor y la temperatura voy a ir cocinándose. Es importante ponerlo en remojo. Sí. ¿Cuánto tiempo? El arroz se pone en remojo unos 45 minutos. ¿Vieron? Yo ya tenía uno puesto en remojo. 45. Esto es para hacer, no el arroz pilaf. Esto es para hacer el arroz glutinoso. Claro. Esto, lo que les digo es, chicos, ponemos el fuego a todo lo que da. Felipe nos va a mostrar hasta cuándo ponemos el fuego fuerte. ¿De acuerdo? Sí. Está para empezar la cocción del arroz, el fuego a todo lo que da. Voy a adelantar algo si no nos vamos a llegar. Dale, vamos. Vamos. Es decir, comienzo del arroz glutinoso para poner unos pedacitos de arroz frito arriba es a todo lo que da el fuego. Después vemos cómo seguimos. Pero antes lo remojamos 45 minutos. Lo lavamos, lo remojamos y ya lo remojamos con la cantidad de agua que va a llevar en la cocción una vez lavado. Chicos, estas son unas supremas. Chinito, ¿cómo estamos con las diferentes...? ¿Tenemos placa o...? Bien. Entonces, ahora, miren, supremas de pollo para hacerlas al Roquefort hoy. Las supremitas de pollo vamos a agarrar como siempre dijimos. Una mano, una mano seca que no toca el producto. Golpeamos un poquito. Una suprema. Vamos a agarrar... Esto es lo que llamamos una inglesa, ¿eh? Están puestas en una inglesa para empanar. Son las supremas que le dejamos el huesito y tenemos ya preparadas. Las golpeamos. Rebozador, miga de pan, panco, diferentes productos donde uno las podría colocar. Hoy nosotros estamos haciendo las clásicas supremas argentinas empanadas. Esta suprema de acá a la fritura, 160, 170 grados está bien. 200 grados queda crudo alrededor del hueso. Se doran y quedan crudas. Hoy lo que voy a hacer, si les parece, es cocinarlas en un horno violento. ¿Qué quiere decir un horno violento? Un horno a alta temperatura. Ahora, estas supremitas, como ves, lo que más me interesó hacerles es abrirlas para que queden planas y que de esa manera se cocinen todas las supremas al mismo tiempo sin que tengamos partes muy secas después para comer. La suprema, por cierto, es pura pulpa, pura carne, que no tiene mucha grasa. La pata y muslo puede ser muchas veces mejor, más sabrosa, pero el problemita que pueden tener es que la suprema muchas veces queda más seca que la pata y muslo por tener más o menos grasa. Bien, el chino ya preparó una placa que la tenía en el horno a 200 grados. Mirá, ahí te das cuenta que se pone el aceite y rápidamente empieza a moverse. Una, dos, esto del aceite caliente es para que no se peguen y que se cocinen rápidamente. Vamos al horno, violencia, hoy, 200 grados, para que se cocine bien. Si quieren, le pueden poner a penitas aceite, un poquitito, donde esté el aceite, también siempre, insisto, con los rociadores de aceite, porque si le pones una capita de aceite queda toda brillante por todos lados. Vamos, Chinito. Esa es la primera parte. Vamos a avanzar con algunas cositas. Tenemos otra suprema, pero a la vez voy a hacer una salsa. Felipe, batidor, por favor. Fuego. Vamos, 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 dale energía, Nelly. Dale, Feli. Vamos, está bien, y se va rápido, qué lástima que no te quedas. Acá hay varios que están y viven acá. Bueno, algún dita más y nunca se afuera. Bueno, muy bien. ¿Qué es? Manteca. Vamos a hacer lo que se llama el espesante, el roux, como dijo el negrito de los santos. Este es el espesante para espesar un montón de líquidos en la cocina y transformarlos en salsa. Este espesante no es tan evidente hacerlo, sino es fácil, pero acordate siempre, tomate, lo que yo a veces no puedo mostrar acá es lo que vos en tu casa, acordate, el roux hay que hacerlo despacito, cocinar bien la harina sin que se queme, es como ir tostando la harina para que desaparezca el gusto a harina cruda. Correcto. Es cocinar la harina para que después la salsa te quede brillante y no le quede un gusto que vos puedas identificar, che, pero esto está espesado con harina. El fuego es bajito, siempre es el fuego bajito acá. Muy bajito. Ok. Felipe, se funde, esperamos a que se funda la manteca. La manteca. Está bien. Muchos esperan a que forme toda una espuma en la superficie y haya un olorcito a bizcochuelo. Ok, buen dato. Bueno, esto es como les doy datos para que vos en tu casa que no estás al lado mío puedas hacerlo sin ningún problema a través de la distancia. Ven, ahí está hirviendo. Si Feli no lo hubiera movido en el sentido para que lo veas, habría acá, no, ahora lo vamos, habría todo, todo, espuma en la superficie. ¿Por qué se mueve? Porque hay agua, la manteca tiene un porcentaje de agua, entonces se está evaporando el agua. Felipe, agregamos la harina y acá es el momento donde dos, tres, cuatro minutos de cocción a fuego muy bajito. si se quema la manteca es un problema. Bueno, por eso, es difícil. Arrenaste el sabor del roux futuro. Esto por eso es sobre fuego bajito hacer el roux tranquilo, ese roux, esa pasta de harina y manteca, la función es espesar la leche para hacer la salsa blanca. Bien. Todo esto para decirles que las salsas blancas son todas parecidas pero pueden ser más ricas o no tan ricas, simplemente por cómo se elabora. Volvamos al arroz que está haciendo Felipe, miren lo que pasó con el arroz. Hierve a borbotones. Sí. En cuanto hierva a borbotones, Felipe, ¿lo sacó? Lo saca y lo pone a fuego mínimo. Se llama fuego corona. ¿Vieron los fuegos cuando es una coronita alrededor y muy bajita? Se llama fuego corona. A fuego mínimo. Se tapa, ¿no? Ahí está la tapa. Sí, ahí me tapa. Una tapa. ¿Cuánto tiempo calcula? Y yo diría unos 12, 13 minutos. Ok. A fuego corona. Una vez que hirvió a borbotones. A ver, lo pongo, lo llevo a hervor, hierve un minuto a fuego fuerte. La idea es que el arroz empiece a chocar, se frote y cuando se frota, eso va a generar que se pegue. Ok. Listo. Ahora se cocina. 12, 13 minutos. Ah, no bebía la leche. Buen dato ese. Chicos, rú. Vamos a ponerle sobre el rú. Rápidamente vamos incorporando. Por ahí un batidor más larguito te va a ser más fácil para no quemarte. Este, sí, 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 sí. Está bien. El hermano mellizo. Ahí está, miren, forma una pasta. Esto, la salsa bechamel. Acordate que la salsa bechamel es más espesa o menos espesa dependiendo de la cantidad de espesante que le ponen. Si querés una salsa para hacer hoy, para gratinar arriba, podemos poner hasta 70 gramos de harina por litro de leche. ¿Eh? 70 está bien. Si le pones 50 gramos de harina por litro de leche, queda una salsa como si fuera crema. Si querés imitar la crema, 50 gramos de harina y 50 de manteca por litro. Si querés que sea una salsa más espesa, 70. Si querés hacer un suple, 140. Porque tiene que quedar como un chocolate para que crezca en el horno. Bueno, eso es el condimento. La sal, la pimienta, la nuez moscada, la cocina clásica utiliza laurel, una cebolla con un... en la leche cuando la calientan con un clavo de olor. Está muy fuerte ese fuego, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Les gusta lo que hicimos ahí? Bueno, si eso les gusta, ahora va a hervir. Ya no hay grumos. Entonces, hoy vamos a hacer algo. Esta bechamel la voy a transformar en una salsa de queso azul, pero con algunas cositas distintas. Le quiero poner abundante apio cortado chiquito. Pero no lo voy a cocinar mucho, es cuestión de que hierva y ya vamos a ir sacándolo. Y Felipe la va a poner a punto agregándole pedacitos pedacitos de queso roque... azul. Roquefort sería si tengo el francés y yo estoy usando el queso argentino, así que ahí está. Qué rico es. Qué rico. Ponemos ahí. Ahí está. Miren, él la va a poner a punto en sabor, si hace falta le va a agregar más pedacitos de queso roquefort azul para hacer la salsa azul roquefort según el queso que tiene. Bien. ¿Se entendió? Excelente. Vamos bien. Buena clase de salsa blanca. Miren chicos, yo acá tengo unas supremas que voy a hacer con las supremas que hoy les voy a mostrar cómo hago, cómo saco las supremas y me compro. Esto se llama una pechuga de pollo. La pechuga tiene dos supremas. Entonces me compré la pechuga para hacer mi preparación. En mi caso, les digo así, si yo me sale lo mismo, voy al carnicerio y digo, ¿cuánto sale la suprema? ¿Cuánto sale la pechuga? Te sale lo mismo, flaco, dos supremas te sale diez y una pechuga te sale diez. Me compro la pechuga porque con el huesito le queda carne y demás, se hacen caldos, sopas, con la carcasa que queda, sopas. Acá los chicos a la mañana generalmente se desayunan una sopa. ¿Sí? Y siempre que hay estas las guardamos en una bolsita o algunos se las llevan y demás y les digo que la sopa hecha. Con eso queda espectacular. Es mucho mejor que andar con cosas que un caldito distinto y demás cuando tenés esta posibilidad. Es la carcasa que tenemos acá, la sopa que a veces Calu le roba a los chicos. Basta, fue una sola vez, chicos, fue una vez con el negro. Una vez nos comimos la carcasa y para toda la vida nos condenan. El chino estaba a dieta y usted le robaba. Porque era tentadora y no sabía que era para el chino. Bueno, ¿vieron acá la carne de las supremas? Perdón, chino. Sí. Esta es una suprema cortada en cubos marinada. Esto es sécula de maíz, maicena. Le mando un beso a todos los de maicena. Le voy a poner abundante maicena y la voy a dejar un rato para que se seque la maicena un poquito por afuera y después hacer el pollo frito y va a quedar muy rico. Yo hoy, ¿cómo dije que se llama esta receta? Dije que la receta que voy a hacer de pollo frito íbamos a hacer un qué. Un qué. Usted llegó tarde. Bien. ¿Qué dijimos que yo les dije? Normalmente se hace con la carne de cerdo, con los cueritos de cerdo, chicharrón. Al chicharrón. Como hacemos chicharrón de las pieles de los cueros. En Perú se hace el chicharrón de pescado que son como pescaditos fritos de pollo de cerdo. Yo les digo para que se llame chicharrón normalmente porque vino el mini a decirme mira, decí esto porque si no mis amigos van a criticarnos. Lo único que les digo es que en Perú el chicharrón sí, ahora cuando lo haga yo no le voy a poner un producto que en Perú si le falta no se puede llamar chicharrón. Pero yo estoy imitándolo no estoy siendo fanático ¿se entiende? Porque ni lo tengo hoy el producto que les voy a decir. ¿Cómo hago esto? ¿Va bien esa salsa Feli? Ponele, ponele energía. Ya está papá. Muy bien. Pepo está full veremos cómo nos sale el arroz. La salsa ¿qué tal está? Ya está la salsita ¿Puedo probar? Sí, obvio. Ojo que está caliente. Yo te aviso por lo menos. Lo lindo como me imagino ya de viejito cuando los chicos empiezan a cagar a pedo a los padres más viejito Arielito ahí venga está pasando ya está pasando pero cuidame cuídame fijate nada más lo único que quiero que no me peguen nada más que no me peguen veremos claro ahí lo llamamos pero vamos a matar los dos viejitos negros nosotros somos de la misma época ¿cómo vamos a hacer? Che está muy rica ¿querés echarle un chorrito de crema o no? No Si querés No, no está bueno No, la crema guardémosla para nuestro puré Dale bien miren esto una esta es la pechuga acá hay dos formas les digo sinceramente esto yo muchas veces no lo hago en la pechuga porque corto directamente pero hoy te muestro ya que estamos lo tengo a Felipe al lado entonces voy a hacer las cosas como se hacen si miren chicos este para hacer sacar las supremas de una manera correcta lo primero que hago que es liberar el huesito este que le dicen de la de la suerte miren lo libero raspo con el cuchillo tiro libero en la parte media de las dos supremas tiro para adelante huesito de la suerte ¿se entendió? Si eso te ahora ¿qué es lo que hago? que sea fácil que corte y no me choco con un huesito adelante perfecto entonces vamos a sacar vamos a cortar voy raspando y voy con mi mano que sostiene tirando hacia afuera para poder ¿qué? retirar despegar la suprema sin dejar mucha carne sobre la carcasa una vez que hicimos esto vamos a pasar recto y tengo la suprema hecha ¿quedó alguna duda? no bien esto es lo que hacemos entonces agarramos ah ¿vieron el detalle que hicimos recién? lo que hice recién el detalle tal vez alguno va a criticar que mi cuchillo no está cortando pero bueno ¿qué le vais a hacer? afilador mira que el mini los afiló a la mañana los afiló a la mañana con los días los afiló nunca anda chinito muy bien no pero lo hizo muy bien ahí está esa es la carcasa que utilizamos después para la sopita hermosa tiene colágeno tiene todo como para poder hacerlo si vas a usar una suprema lo perfumás lo trabajás bien de esta manera te fijás que quede tal cual la ves acá ¿eh? con la grasita cubriéndola si no le vas a sacar la piel como vamos a hacer hoy vamos a sacar acá puedo hacerle un corte ¿se ve? si hago una suprema tradicional argentina normalmente tiro corto y queda limpia ¿se ve? esta alita la podemos utilizar a ver la suprema de hoy para la suprema de hoy lo que les puedo decir es saco la piel así saco la piel ahora Felipe vamos a con Felipe vamos a marinar el pollo frito Felipe porque es dice que es francés ¿qué querés que te diga? ¿vieron? ¿vieron? la suprema que viene así para hacer la suprema que hacemos hoy colocamos el filet mignon al costado y acá en la parte gruesa yo no es que la voy a golpear ni nada voy a hacer algo simple miren un corte en la parte gruesa y bajo ¿se ve? ¿sí? y vamos simplemente llevando este corte hacia afuera ¿qué es lo que quise? quise nada más afinar la parte superior nada más que eso para poder tener una suprema que directamente la paso por huevo perejil mostaza ajo leche las pongo ahí adentro las dejo marinar una hora para que se embeban con lo que se llama la inglesa como queda ahí le ponemos un poco de sal las dejamos ahí simplemente después de una hora las empanamos como nos viste hacerlo ¿de acuerdo? una cosita más perdónenme vamos directamente a cortar acá ahí las vamos a cortar Felipe vamos a marinar para hacer pollo frito bueno vamos el que vamos a marinar cortamos cubos vamos a hacer vamos a poner aceite de oliva o aceite mezcla cualquier cosa que tenga un poquito de orégano un poco de ají molido un poquito de pimentón ahumado ajo jengibre en polvo esto no sé y un poco de ses de limón perdónenme porque no nos estaba hablando con maya a ver entonces tenemos aceite de oliva ajo orégano ají molido para que sea un poquito picante jengibre le pusiste jengibre en polvo y pimentón y después le pongo la set de limón set de limón es ralladura de limón claro no le estoy poniendo el jugo porque no quiero que quede ácido la piel sin la parte blanca no es ácida no es amarga y da mucho dulzor y frescura buen dato bien listo un limón ahora vamos a agarrar esto clarita empieza a poner nada más lo que te iba a decir es lo siguiente sí puedo usar el muslito también ¿no? lo podría hacer frito sí re con el hueso y esta es la parte central del ala que lo que hago normalmente es cortar ¿ves? y le saco la piel así corto en el costado tengo bien tirante y le puedo sacar la piel y tengo la parte central con el huesito que queda muy piola muy sabrosa por el hueso ¿sí? ¿te gusta ahí? me parece bárbaro yo te voy cortando la suprema también sé que no está bien pero le pongo un poquito de sal ahora porque acá tiene ya le puse el aceite bueno saben que esto inspirado en Perú yo podría poner los productos que coloqué recién independientemente de poner un poquito de salsa de soja pero lo que no le debería faltar en el Perú a las carnes no las de pescado el chicharrón de pescado sino el de pollo es ají panca el ají panca ese ají que es el rojo que se compra en seco muchas veces el ají panca o siempre el ají panca se pulveriza y se le pone un poquito de ají panca ahí se ponen los chicharrones de pollo y de cerdo no en el de pescado en el Perú entonces esto sería chicharrón para un peruano con el ají panca nosotros hoy pusimos los productos que dijo Felipe un poquito de jengibre fresco seco podría ser fresco ajo orégano ají molido que más le pusimos ahí ajo ají molido pimentón pimentón sal y miren acá como quedan estos están pasados exclusivamente por maicena por fécula de maíz se podrían pasar por fécula de arroz quedan más secos todavía de papa también por harina y hay algunos que mezclan harina con fécula para que quede la textura de la harina y demás pero más seca por el almidón de maíz ven como van quedando estos se ven ahí el aceite está a 160 grados estos son muy ricos vamos a ver el sabor sí como que no quiere probar a ver quedan buenos no huele bien al principio parecía que le faltaba sal pero no le falta después viene viste está la sal está el saborcito del limón la verdad que queda rico el arroz qué pasó querido cuando tengo las supremas me voy a buscarlas ya está esto ahí van viendo el arroz una vez que lo cocinaste esos minutos que ya no ves agua y demás hay que dejarlo hay que dejarlo descansar un rato antes de coquetearlo o se puede usar a ver para la preparación de hoy lo vamos a dejar tapadito ¿por qué? porque la cantidad de agua que puse yo sé que va a seguir tirando vapor y si lo dejo tapado ese vapor va a seguir cocinando mi arroz y va a hacer que quede más pegado todavía se puede dejar 20 minutos tapado 15 minutos hasta que lo use 20, 30 minutos tapado no es que se sirva re caliente se sirve a la temperatura que está ahí tibio 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 ¿sabe lo que es esto? ¿usted alguna vez vio un hombre con mucha fuerza? pero mucha musculoso mire señor este mire hoy le vamos a pedir su colaboración porque para hacer un buen puré esta cantidad necesitamos un tipo fuerte está bien del hombro no empieza aquí aparte si la izquierda es el derecho y usted la izquierda se ve muy bien escucha ahora sí señor vamos a hacer un puré rico para acompañarla ya está ya está pisado se lo pisamos le voy a poner manteca upa adentro sí manteca manteca le vamos a poner crema caliente póngale acá sí crema o leche caliente estamos con crema nosotros bien caliente le gustaría ponerle un poquito de cebollita de verde a los que lo permiten un poquito de jamón crudo a los que no le gustan no le ponen esto se lo recomiendo se lo recomiendo póngale nueve moscada pimienta y que de los santos lo empiece a batir pero que empiece a un ritmo más de vamos a ver vamos vamos chino 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 mientras que de los santos y felipe juegan con el puré yo voy a hacer dos cosas a la vez vieron las supremas cociditas al horno podrían haber sido fritas desde ya no las hicimos fritas las hicimos al horno salsa con el queso y aparte del queso tiene pedacitos de apio hay algunos que le ponen nueces no hay problema es una opción salvo que las nueces quedan violetas después les cuento como se hace para que no queden violetas según el recipiente de cocción si es de hierro aluminio sobre todo en hierro quedan violetas cuando se calientan las nueces eso se evita hirviendo previamente las nueces buen dato les pegan una blanqueada y se evita bastante vieron los panes de nuez que muchas veces están violetas las nueces bueno la solución va a ser si se oxida por un cosa química que tienen directamente entonces lo que pueden hacer es lo que dijimos recién buen dato pegarles una blanqueadita miren voy a hacer una salsa para presentar uno de los platos tengo en el horno gratinándose nuestras supremas con queso azul por el otro lado tenemos el puré que está en marcha para hacer un puré así se tienen que comprar un pato vizca perfecto barato barato está en venta está en venta a cambio de la comida perfecto ahora 18 como regalado soy caro a veces está muy bueno ¿sí? ¿por qué no está bien? ¿diste? hay que contratarlo la sal está justa porque te fuimos cuidado ¿con quién? con el jamón crudo el jamón crudo no me salía pero bátalo más podemos medir el tiempo si puede resistir tres minutos batiendo a ese ritmo no no fue es una persona masiva como dijo recién está muy bien chicos entonces un plato va a ser puré con las supremas otro plato va a ser el arroz glutinoso con una salsita una salsita que vamos a hacer juntos y esta salsita va a tener con cosas simples tiene que tener mucho sabor pongo un poquito de maní puedo poner aceite o si no quiero blanquear mucho el aceite puedo poner un poquito de vinagre el vinagre puede ser de arroz vinagre de manzana un vinagre blanco el que cada uno pueda tener bueno alguno me dice che pero podría hacer ese aderezo directamente colocando aceite de maní si podría pero mucha gente muchos no tienen en la casa vamos dale maní vamos a poner un poquito de azúcar ahí está y esta la vamos a hacer a base de salsa de soja dele nomás usted ponga las cantidades ahí vemos está bien y pueden poner aceite mezcla o de oliva y hacemos una salsita vamos a probar Felipe dale le vamos a poner un poquito de picante usemos algo muy argentino el ají molido ahí está vieron que son vos decís pero hiciste una salsa rarísima che el maní somos uno de los grandes productores jugadores en el mundo la salsa de soja tenemos nacional también todo lo que coloqué acá es nacional vinagre tenemos no puede ser la combinación más rara está rica yo no le pondría mucho van a ver todas las salsas que yo estoy preparando las estoy las estoy pensando también las estoy pensando en que son bastante fuertes en sabor para que después mezclándola con el arroz tenga sabor si no después tenés que usar una cantidad de salsa enorme porque si no no tiene sabor ¿sí? entonces esta salsita que es el maní con los diferentes productos es lo que les voy a mostrar tenemos un ah muy bien Felipe presente por favor que ya estamos casi sin tiempo el plato del arroz vamos algo que les voy a contar y que Felipe les iba a contar pero que empiece a presentar ya es lo siguiente para muchos productos miren él está ahí escurriendo muy bien habría que dame yo te lo escurro un poquito más si querés para muchos productos por ejemplo la cebolla de verdeo los rabanitos ¿sí? estas mirá como que quedan brillantes y crocantes pero sin sabor ácido y agresivo la cebolla de verdeo el secreto es ponerlas en agua helada o en agua con hielo igual que los rabanitos los cortás en rodajitas los pones ahí si los repetís que te parecen muy fuertes cuando los pongas en agua con hielo después van a ser crocantes y no van a ser muy fuertes lo mismo se puede hacer con la cebolla de verdeo cuando la pones cruda no se calentaron todo lo contrario agua fría extracción de sabores se vuelve el vegetal más crocante y mucho más amable buen dato ese para comerlo frío la parte verde siempre la utilizamos al final de la cocción o a último momento tiene arroz le va a poner dele vamos 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 tiene 15 segundos un poquito de arroz ají molido platito que podés prepararte ponerte los 4 los 2 los 3 los 5 en tu casa en la cocina ponés los platos arroz a cada uno un poquito de maní la cebollita de verdeo y arriba que le ponemos el pollito la salsita quien me ayuda el ara el super puré super arroz muy bien chino gracias ahora si me hago el canchero sabes por qué porque ya perdí buena cantidad muy buen puré esto con el jamoncito crudo ahí está bueno señores plato familiar a la supremita le van a poner un poquito de queso se lo ponen esto acuérdense que Felipe le puso la salsita al pedacito estas son las alitas por ejemplo ven como quedan te das cuenta que están con fécula nada más porque quedan por afuera no quedan pesadas no quedan nada son muy ricas